¡Suscríbete al canal! No, por aquí sí que se puede ¿Y por arriba? Va a estar cortado y me voy a caer o algo así, ¿no? No, por arriba también hay camino Voy a tratar de investigar lo máximo posible No parece que haya nada por ahí Voy a subir hasta arriba del todo y luego continuar por abajo a la derecha A ver qué mierda hay Vale, camino por arriba A la derecha, una especie de túnel Parece más definitivo que abajo a la derecha Así que voy a mirar primero por abajo a la derecha Y luego sé que tengo un túnel ahí Vale, podría trepar con esto Están en los caraconas Una silla Se ha metido aquí el caracono Vale, puedo investigar esto Puedo investigar los ficheros hacia arriba Puedo arrastrar la silla De hecho hay marcas de que alguien ha arrastrado algo ahí en el suelo A ver, caraconos ¿Dónde estáis? ¿No hay nada que hacer aquí? ¡Uh! ¡Ah, interesante! Joder, pues Vale, la marca en el suelo Sí, llega hasta ahí Y esto está claramente Sobresale por... Pero no lo había visto hasta que lo he pisado ¡Oh! Vale Pues no es muy difícil lo que hay que hacer Me he dado cuenta porque lo he pisado O sea, yo había visto la marca y digo Pues vale, yo qué sé Voy a mirar antes el archivo A ver si hubiera... Y me intriga mirar por arriba Entonces porque esto igual es más definitivo de lo que pensaba Lo del tercer piso me gustaría mirarlo Un botón ¿What the fuck? Un ojo Que es una cámara hacia la sala donde estábamos antes de... De bebés O sea, es una proyección Y tal No es como si me fuera a ir al otro lado Pero pues era ¡Oh! Ah, que lo puedo pulsar más veces Para cambiar entre las cámaras Y ahí están los caraconos O sea, que cuando te alejas se desactiva Y si le pulsa más veces cambias entre las cámaras Supongo que tendré que ver algo ¿Va a haber una cámara? Eh, se está moviendo algo a la izquierda ¿Va a haber una cámara que justo me enfoque a mí o algo así? En plan... No, se apagó todo O sea, esto es simplemente la sala de control Eh, esto es diferente Y ahora solo sale esa imagen siempre O sea, que había que ver todas las cámaras Para que solo salga eso ¿Y eso qué es? No Pero puedo entrar por aquí Ok Oh, esta es una de las imágenes que he visto en la cámara Una pelota ¿Esto es una ratonera? No De lejos lo parecía No me voy a dejar a ver un perro Y lo puedo tirar a la pelotita o algo ¿No puedo abrirlo? Puedo arrastrarlo, pero no abrirlo Voy a empujar primero la pared Que es más obvio Y luego... Bueno, es más obvio que la palanca No sé Voy a mirar todo Hay un ojo en el cuadro Y un perro alien tofeo Ahora, coño No empujaban Una llave enorme ¿Esto es una llave? Ni puta idea ¿Puedo rebotar? No ¿Puedo desatar esto? ¿Puedo trepar? Sí Y ahí está la llave Ok Vale, ¿puedo mirar esos sacos de mierda? No O sí, pero no me fío Ahí está la llave Ahora tengo que destrepar por aquí Espera, ¿puedo? No ¿Puedo destrepar por aquí? ¿O puedo tirarme a...? Me hay fotos más raras Pone a la gente de aquí ¿Puedo trepar por aquí? Sí Secretillo Nice Tomar por culo Esos son coleccionables, esos secretos Solo sale el sonido Y se autoguarda, pero... Otra cosa no va a ser Otra cosa no va a ser Eso salta hasta arriba, ¿tú? Ah, tomo por culo Vale, me piro con la llave Nice Ok, de momento bastante intuitivo el juego Está guapo Me la puedes llevar La llave con el candado ¿Un farol? ¿Un farol? No, es un puto mono Es un puto mono Ahora me lo cargo Pero primero quiero mirar por aquí Porque va a hacer ruido Y el ruido supongo que va a atraer alguna cosa o algo No puedo activarlo Toma Sí, sí puedo activarlo Botón rata Espera He oído rata Ok Vale No esperaba eso Pero bueno No esperaba que se pulsara con eso Yo esperaba, no sé Mover algo o algo así Como hasta ahora Pero Messi Messi completamente Cajas levemente iluminadas ¿Algo por lo que se puede atrapar? Algo por lo que se puede atrapar Pero que no veo a dónde lleva Voy a mirar primero las cajas Y luego trepo Pero va a haber que atrapar Porque por aquí no No me van a dejar No Y por aquí tampoco Y por aquí no hay nada Ok Bastante intuitivo todo el juego Me aguanto Oh, yo creía que se iba a abrir esta puerta Pero se abre el fondo Ah no, es un ascensor Es un montacargas Estos gilipollas Entonces en cuanto a bajar Se me abrirán las dos puertas O una de las dos O lo que sea Es un puto montacargas O sea, estaba llamando al ascensor Y luego Para abrir la puerta Y luego activando el botón Para bajar Es un montacargas Voy a llevarme El mono Por si acaso Y aquí Si que suena a la rata What the fuck Me han matado algo Que no he visto Ah no Que ahora tiene frío O algo Antes tenía hambre Y ahora tiene frío Ha empezado a toser No he visto la animación Porque no tenía el mechel encendido Pero ha empezado a toser Puedo Puedo picarme ahí A tope Puedo picarme ahí Estaría guapísimo Toma Que guapo Puedo Puedo Eso es Ah Nada pero no Yo pensaba que iban a seguir Bueno No Tampoco pensaba que iba a seguir eso Pero Digo Estaría guapo Ver como Me deshago en carne picada En el puto ventilador Oh Estoy reventadísimo De hecho He entrenado demasiado Y he comido demasiado poco Así que estoy en un déficit calórico De la hostia Ahora mismo Que es lo que pretendo Pero bueno O sea que O tiene frío O está constipado Por Por Yo que sé Ya que he comprobado Que el ventilador En funcionamiento Me puto muero Lo cual era bastante obvio Ahora Una de la De los bichos negros Pesadilla Todo chungo Me va a dar un abrigo O algo O que coño le pasa Que se está cagando El cagadero Lo hemos pasado antes Así que No me deja correr Está Todo Lo que pasa Que tiene hambre otra vez Está reventadísimo Que la cabeza anda más lenta Está puto muriendo Y suena rata Yo me comería la rata O algo Ahí está la ratilla Dos ratas Y hay una muerta Me la voy a comer Me la tengo que comer O es una mierda de rata Es una rata La tengo que comer ¿No? La han puesto para esa Sí Ok Y vibra como si no Me tuviera que estar comiendo esto La fuck Que era una puta trampa Y no lo he visto venir A ver A ver A ver Era completamente obvio ¿No? Porque Porque era completamente obvio Pero yo que se Se estaba muriendo Había que coger la rata No Digo yo Fuck No No O sea No he caído En que eso O sea En que la rata Ha estado dentro De O sea Sí que O sea Tengo ojos Y sé que la rata Está dentro Del coso Pero Yo que sé Sabes O sea Era bastante obvio Que era una puta trampa Pero no he caído Porque se ha retrasado mental Digo yo Yo que sé Tengo que esperar Mi muerte aquí ¿Me van a comer? Ah Ya sabía Que hacer Era La progresión O sea Me obligaban a hacer eso ¿No? Tenía que haber estado Más despierto Porque Joder Tenía que haber estado Más despierto Porque era obvio Que Que era una puta trampa Pero yo que sé Su puta madre ¿Este está auto muerto O qué? Su puta madre O sea Yo estoy inocente Digo Habrá que comerse La rata Boom Estoy inocente Yo Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Me gustaría saber Si hay algo más Por el fondo Pero bueno Si me ha dejado Algún secretillo ahí Pues lo voy a investigar Porque ya se me ha bajado A la puerta No ha sido suelto Que me lo dijeran Lo había descubierto Ya por el mismo Yaaaa Painrom Ok Ah Entonces Hay un puto Bicho gigante Que me ha tendido La trampa Debe Hostia No había que ser Muy inteligente Pero no lo he seguido Ah ¿Hola? Es un botón No es un De esto de puta madre A lo mejor es que me encerra a mí mismo No Se puede trepar Exactamente Una vela Dámelo Eso es What the fuck ¿Qué? Vale Vamos por aquí entonces Seguimos avanzando un poquito No voy a confiar en él Absolutamente en nada Me gustaría ver ¿Cómo es? Súper amorfo ¿Qué está haciendo? Que no lo he visto desde el principio No me estaba fijando Me estaba fijando en ¿Está embalsamando algo? What? No me he fijado en qué estaba haciendo Me estaba fijando más en el modelo Que Ok Está preparando la carne Y la carne son Pues Bichos como él Cachito tela Cortamos Ok Vale No estoy muy bien escondido De hecho no estoy escondido para nada O sea que me huele Tengo que eliminar mi olor de alguna forma Y él ha hecho esto ¿Puedo pasar enrollado con esto? ¿Puedo pasar enrollado con esto? Pero no puedo enrollarme con esto En plan tiro de aquí Que se me caiga encima Y me entrolle Y luego paso rodando ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Si me huele como huele Y se despertó Eh hay un conducto ahí arriba ¿Yo vine de ahí arriba? No me acuerdo yo Las manos entre todas Nada Ah no me ha visto Era simplemente pasar Tienes las manos muy largas Tienes las manos muy largas Corre Esto esto Quítalo No quítalo No quítalo No quítalo Ah 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 Hijoputa Mierda Esa madera cruje Esa puta madera cruje Hijo de puta Esa es bastante rápido No puedo pasar por encima Hay tela así que no se me oye Interesante No se me había ocurrido Me he muerto Ya Vale Por encima No es tan mala idea Lo único que al caer hay madera Puedo saltar hacia él Y así me daría tiempo No tiene mi puta Espera Debería esconderme Por si acaso Me da por entrar Estoy viendo Una palanca Que va en el agujero De la palanca Zapatos Y la palanca La he movido La palanca va en el agujero De la palanca Y abre La Trampilla Pero con el ruido Van a venir a por Me Corre 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 Ya le estaba oyendo Al otro pavo Aquí Oh Un montón de zapatos Al creador de este juego Le gustan los zapatos Aquí no me puede seguir Por muy largos que tenga Los brazos Digo yo Al punto De la palanca Su puta madre Yo no he sido Oh Otro zapato Su puta madre Hola Lamparita Maleta Supongo que es posible Ok Ventilador Ayúdame Ahí está Un montón de zapatos Un montón de zapatos Alguna Parecía un dildo Pero ya ojo Un cubo Colgando Y un montón De putos zapatos Ah ¿Me muero Entre los zapatos? O sea ¿Me hundo entre los zapatos Si hago así? No No me muero ¿The fuck? No me muero ¿Señ pegó así? No me muero Señ pegaré Aastic AlPA Si No me muero Vas